Bienvenidos a otro vídeo, este os traigo, otro vídeo de VGC 2020, hostia, yo voy a decir 10 y algo, ¿no? 20, 2020, tenemos aquí un equipillo de un señor llamado Tup, Tup, Pup, Tup, Pup, Bueno, pues aquí, aquí lo tenéis, ¿vale? En la descripción del vídeo, si me acuerdo, os pondré el enlace del equipo y si no, aquí lo tenemos, ¿eh? Rotomow, Pansimian, Tiranitar, Arcanine, Whimsicott y Gardevoir, mmm, Gardevoir, bueno, tenemos aquí Pansimian, Assault Best y tal, Tiranitar, Weakness Police, para hacer gigante, un clásico de este meta, Arcanine con Choice Bandit, algo bastante agresivo, Whimsicott con esa Tile, Winn y tal, Viene bien, ojo, que no llevamos, eh, B-Tap, ¿vale? Es Intimidación y Gardevoir con Trace, eh, bueno, Sincronize, no tendría sentido y Telepatía, pues menos, porque no tenemos ningún ataque doble Y ya está, y esto también, un clásico, ¿eh? Let's go, tu de VGC A ver Togekis, Gastrodon, Torqual, Reperior, Reuniclus y nuestro buen amigo, el señor de, de, de las columnas Entonces, cuando el Tur, el Timbur evoluciona, ¿no? No, el Timbur es la primera, Gurdur evoluciona, ¿no? Le, le salen dos, dos pechámenes así, raga, pum, pum, y hace A ver, Togekis podría hacer el Follow Me, Togekis, Reperior, un clásico de este metagame, seguro que en este mes, cuando veamos las estadísticas, seguramente ya será la semana que viene A finales de la semana que viene, eh, tendremos que Reperior estará a full, ya veréis, Reperior y Togekis habrán subido, estoy seguro ¿Cómo lo paramos esto? Tiranitar Leath puede funcionar bien contra, contra Tiranitar Togekis Arcanine tienes a bocajarro, pero bueno, Energibola Claro que el Follow Me está allí, pero puedo usar Winsicot Tiranitar Rotom, bueno, Rotom Tiranitar puede funcionar bien, ese Willow Wisp y contra Thunderbolt está bien Él no va a coger a Gastron, no tengo nada de tipo agua, no tiene sentido que, que, no tiene ningún sentido que, que, que lo coja Gardevoir puede funcionar bien, Trick Room también podría darme problemas Claro que si no empieza con, que si empieza con, claro, es que claro, si empieza con Garde, o sea, si empieza con Gardevoir puede estar bien Si ya le empieza Trick Room, porque puede hacer Imprison, pero si no, bueno, va, si, me la voy a jugar por si decide tirar Trick Room Y luego que Arcanine, Intimidación, va, si, no, no hace falta el Tiger Wind Togekis de Uniclus, vale, perfecto, ahí está bien Serene, Serene Grace con Gardevoir, lo cual viene bien Vamos a Dishy evolucionar, Max Rockfall, Togekis y aquí vamos a tirar Imprison para que no me tire el buen Trick Room Ya lo hicimos con Chandelure y la verdad es que es una buena forma de comtear eso Imprison, perfecto, Max Rockfall, Togekis se va a la mierda Oh, Togekis Sash, ya lo que me faltaba por ver, ya lo que me faltaba por ver Togekis Sash, Togekis Sash, amigos Ya lo que me faltaba por ver, un Togekis Sash Un Togekis Sash, vale Ojo con ese Reperior, vale, no puede tirar Trick Room Focus Blast en draft, Max Nukle contra Reperior Es que le he activado la arena, es una mierda Supongo que como no lo voy a matar, activar el seguro de habilidad es una tontería Esto es drop de defensa especial, podría hacerlo a Reuniclus, matarlo Sí, él no me va a matar ahora, voy a tirar Max Darkness a Reuniclus Y luego puedo tirar un Psíquico y si Reperior no le voy a activar el seguro Total No le voy a quitar nada de vida con ese Psíquico O sea, pretende hacer algo de daño residual, Max Darkness, perfecto Reuniclus se va a la mierda Tengo el drop de defensa especial, que viene bien Y ahora, pues, ahí sí, ¿no? Me ha activado el seguro de habilidad él a mí Lo cual, pues, viene muy bien, ¿no? Problema, que si tiene Conkeldur podría hacerme Ultra Puño Torqual, perfecto, perfecto Bueno, me quita la arena, lo cual en realidad me viene bien para el Reperior Max Darkness, es que no tiene sentido hacer Max Nukle ¿No? Que no lo voy a matar, o sí Es que claro, tiene menos potencia Max Darkness es más potente, pero Puedo hacer Psíquico, Focus, Reperior Es que quizás es muy predecible que vaya hacia él, ¿no? Pero aún así lo voy a hacer Psíquico le voy a hacer a Torqual Vale, ha tirado prote con Torqual Y Max Darkness Entonces hubiese ido a por Reperior Ama Ojo con la vida, vale, Max Quake, me mata Bueno, no es ningún drama Lo que se quita yo le pongo De defensa especial Vale, puedo tirar Rotom Rotom ahora, pues, es Left Storm Pensaba que le hubiese quitado más He hecho... Claro, pero bueno, he hecho bien de no tirar el otro Porque no le he activado el seguro de habilidad O sea, no está mal Left Storm Psíquico A Torqual Él me mata a mí luego ¿Cuándo le he quitado antes de un Psíquico? Le he quitado 16% No lo voy a matar Tengo que hacer Left Storm Claro que se va a proteger con Torqual Vamos a intentar tirar Psíquico Por si decide tirar estallido Max Ward ¡Ah! Sí que lo ha hecho Sí que lo ha hecho Vale, el Rotom muere ya, pues No No, sí Joder Bueno, está el Sol, eh Por eso Citrus Berry Vale, bueno Reperior cae Intimido con Arcanine Debo predecir ese Protek, eh Pero bueno Era demasiado lo que ganaba Tampoco perdía mucho No iba mal Mis Pokémon son más rápidos que los suyos Arcanine es muy rápido Eh, Protek Vale, bueno Ahora sí que puedo permitirme hacer a Bocajarro Porque ya lo voy a matar con la vida que tiene No hay ningún problema en activarle el seguro de habilidad Close Combat Psíquico Menos uno de defensa Va, GG Bien Perfecto Nice, victoria A ver Kaolosal Eh, Dragapult Jaterene Independentista Duraludon Y Excadrill Vale, entonces hará la mierda de surf y todo eso, ¿verdad? Te digo que para hacer surf el... El de este no es el más indicado Quizás tiene surf algún otro Pero creo que solo Dragapult lo aprende Para Trick Room puedo tener Gardevoir Me puede fastidiar el Trick Room Vamos a empezar con Gardevoir Kaolosal Tampoco tengo una forma muy, muy evidente de matarlo Pansimian funciona bien aquí A ver, no, espérate Pansimian Tiene Iron Head Me puede servir Luego tengo Arcanine Y... Tiranitar Ahí está Ahí está Kaolosal Dragapult Es una putada porque no ha empezado con Trick Room Pero bueno, era algo previsible esta abertura Él tira surf y él pega con Kaolosal Como se recalculan... Como se recalculan en tiempo real y todo eso Pues él pegará segundo, ¿no? Porque no... Entonces irá por Gardevoir Lo cual es una putada Y si aumenta las... ¿Qué stats se ha aumentado cuando recibe la velocidad? Y claro, tendrá el seguro de habilidad, ¿no? Claro, eso sería una putada Eso es una mierda Tengo que tirar Arcanine Dynamax Max Nuckel contra Kaolosal Pues sí, porque da igual Porque si va a hacer surf el seguro de habilidad lo va a activar igual Max Steel Spike es daño neutral Voy a hacer esto, sí Vale, esto era evidente Surf también era evidente El seguro de habilidad también era evidente Pero al menos intimidado Y Max Steel Spike, perfecto No me ha matado al... Al Gardevoir ¡Pum! No, no lo voy a matar El más dos... Bueno, el draw... Bueno, el más seis de velocidad en realidad Ha sido una putada, pero... El haberle intimidado ha estado bien Voy a tirar a... Que claro, si tiro... Roca y... Claro, tengo que tirar Roca Voy a tirar Flair Blitz y sacrificar... Claro, me gustaría volver a intimidar a Kaolosal Pero si cambio... Kaolosal me mata a Gardevoir Y tampoco es... Plato de buen gusto que me mate al Gardevoir Entonces voy a tirar Max Nucle ahí Vuelo... Vuelo de Dragapool ¡Wow! Pues podría haber pegado ese Flair Blitz a Kaolosal Bueno, un Flair Blitz que hubiese sido de resistencia por cuatro No hubiese quitado nada de vida Putada, ¿por qué no puedo hacer Extreme Speed ahora? ¡Qué lástima, tío! Sacrifico a este igual No tengo Prote con el Pansimian, tío Me va a tirar Vuelo No puedo aguantar un Vuelo El problema es Kaolosal Pero bueno Voy a tirar más Steel Spike Vuelo Pero no tenía Protec, no podía hacer más Vale, perfecto Pansimian aguanta Flair Blitz Y... Kaolosal Que sufre la ira de Pansimian La arena me mata, ¿vale? Pero bueno, nos hemos quitado en medio su combo ¡Oh! ¡He aguantado! ¡He aguantado! ¡He aguantado! No sé qué va a tirar Excadrill Es que va... ¡Ah! Pero el problema es que... ¡No puedo hacerme gigante! ¡No puedo hacerme gigante! Ahora... Lo digo por el seguro de habilidad ¡Ah! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Excadrill me mata, tío Excadrill me mata todo Todo me mata Haterenen... Haterenen... También es un problema Haterenen en realidad Bueno, tirando a Tiranitar no Pero mientras... Bueno, voy a tirar esto ¿Trick Room va a tirar o...? No creo Será Sun Rush seguro Voy a tirar Close Combat A ver si pega a Tiranitar ahí A ver si deja que muere por la arena ¡Perfecto! Deja que muere por la arena en la bocajarro Me da la puta partida esto Sí, tira Trick Room Haterenen Tira Trick Room Sí, tira Trick Room Dating Glim, vale ¿Ahora qué? Ahora el Dating Glim no me mata a Tiranitar, eh Y ojo, porque tengo Imprison Tengo Imprison con Dating Glim, ¿sabes? Para que luego digan que Imprison solo sirve para Trick Room Tengo Imprison con Trick Room, amigo Con Dating Glim No puedo estirar Dating Glim ahora al Tiranitar, eh Que sí, que me activaba el seguro de habilidad Pero es que yo creo que es más seguro incluso hacer lo otro Madre mía ¡Qué rico! Mmm Imprison con Dating Glim Imprison con Dating Glim ¡Qué bueno! ¡Ah! Ahí va a tirar Trick Room Vale Solo puedes tirar Psíquico O el ataque de fuego Dating Glim, sí, total Total, ya te mato Es daño neutral, el otro resiste Te ha gustado, eh Te ha gustado Dating Glim Ha estado muy bien tirado Y sí, va Ese Protect de Tiranitar yo creo que ha sido Súper obligatorio, eh O sea, ese Protect me ha dado la partida Porque me mataba Me mataba el Iron Head Yo creo que me mataba un golpe Y bueno, a ver, Tiranitar es muy Burk y tal, pero yo creo que me mata Pero bueno, ha sido, ha estado, ha estado nice Ha estado nice Reperior, Dusknoir, Dusknoir, no Dusknoir, no Dusknoir, no Dusknoir Con Keldur independentista Kling Clank Y Braviary Kling Clank Kling Clank Wow Lo que me faltaba por ver Kling Clank Va a empezar con Dusknoir y Reperior El Trick Room Tiranitar y Gardevoir, supongo Es que el Willow Whisk me destruye Ese es el problema El Willow Whisk sí que no puedo hacer nada Puedo tirar Arcanine también, eh Ay, me destruye, tío No, es que me cuela el Trick Room así Tengo que tirar con... Gardevoir seguro La otra cosa es Arcanine, Rotom A ver, Rotom es mucha presión para el Reperior Porque no podría hacer Laffstorms Bueno Es que es daño por 4 Yo creo que no puede... Y igualmente tengo Willow Whisk Tampoco tengo que arriesgar Tiranitar... Es que tiene Conkeldur Arcanine lo quiero seguro Funciona bien aquí Y luego Winsico, Tiranitar Creo que Tiranitar Sí, va Let's go Gardevoir Rotom Braviary Y independentista Copio el Defiant Él no tiene intimidación, pero bueno Puedo tirar Willow Whisk, pero bueno Thunderbolt Él... Es el macho El macho tiene Follow Me, ¿verdad? Y tiene Trick Room también Voy a tirar Imprison Pero claro, si tira Tailwind Es que claro, va a tirar Tailwind, ¿no? Sería lo suyo No Trick Room Entonces quizás puedo tirar Un Psíquico Thunderbolt Es que claro, lo suyo es Thunderbolt Un Nothing Gleam Tampoco está mal Porque si tira Trick Room Se lo evitaría Y aquí pues Tiro Thunderbolt Switch Bueno, Thunderbolt Dice... Thunderbolt dice Ball Switch Oh, Alice Switch Alice Switch Hijo de puta Alice Switch Me lo he comido Y ojo que esto Tiene Defiant Me lo he comido, tío Imprison Pues no, claro Yo estaba pensando Sí, me lo coló Me lo coló Me lo coló A ver Psíquico Claro, ¿y ahora qué? Ahora El Alice Switch, tío Es súper Súper influen... Estoy súper influenciado Por ello Dating Gleam Pega a los dos Pero claro Supongo que... Bueno Aún estoy a tiempo De tirar Trick Room Dinamaxeo Bueno, puedo tirar Protect No tengo ni por qué arriesgarme Sí, no tengo que arriesgar Vale, Braviary Helping Hand Y no sé Ojo, porque a lo mejor va por... Oh, va por Tirant y tal Me he protegido Bueno Se activa el seguro de habilidad Lo cual viene muy bien Y ahora... Oh, sí señor Se viene el Trick Room Se viene el Trick Room, amigo Se viene el Trick Room Nothing Gleam para intentar... No, yo creo que Psíquico con el Boost Creo que le quito más Claro, esto es 80 por 2 Es 160 O es un poco menos Porque es 75, 75 Y esto es 117 por 1,5 Que serían 160 y pico La mitad Sigue siendo más Nothing Gleam Y nada Pues te destruyó al Braviary No hay más O sea, te destruyó al Braviary ¡Pum! ¡Ali Switch! ¡Me lo he comido, tío! No estaba pensando en el Ali Switch ¡Me lo he comido, tío! ¡Adiós, Tirant y Tar! ¡Uff! ¡Ula! No sé qué estaba pensando, tío Es verdad El Ali Switch Con Keldur Hostia puta Ya me he jodido, tío A ver Voy a tirar un Psíquico aquí Max Ward Es evidente esto, ¿vale? Max Punch Obviamente ¡Oh! Vale, la arena, la arena La arena La arena, ojo La arena mata a Conkeldur Y ahora ya no está la arena La arena ya no está el... A ver Rotom Duznoir Este aprende Ali Switch también, ¿vale? Por si... Te lo preguntas Voy a tirar Will-O-Wisp Aquí Es que, buah Es que aprende Ali Switch Este cabrón, seguro Voy a tirar Max Rock For la Duznoir ¡Oh! Es más lento en Trick Rock Que estos containers ¡No! 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 ¡No, tío! ¡No! Y le... 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 Yo en Leviant Él no lo haría Él no lo haría Tengo Extreme Speed Pero si lo hago, muero, ¿vale? Soy más rápido, tío En Trick Room Shadow Punch No, me destruye Braviary Ahora si no estuviese en Trick Room Me hubiese fastidiado Porque... A lo mejor ganaba Era Choice Banded ¡Ah! ¡Perdí! ¡Perdí! Perdi Terrible dolor Terrible dolor Morpeco Dragapult Togekiss Togekiss Excadrill Pansimian Y Hidmontop Lol El Hidmontop Tío No sabéis el tiempo que hace que no veo Hidmontop Vale Es que Togekiss, tío Es que para Togekiss, tiranitar Pero claro, no Porque empieza con Hidmontop Si... Bueno, puedo empezar con Pansimian y tiranitar Porque si me intimida al menos me aumentará el ataque Lo que pasa que, claro, ambos son para hacer Dinamax Pero, bueno, sí Priorizaríamos Winsicott tampoco está mal aquí, ¿eh? Nah, Winsicott está bien Es que yo creo que está bien Winsicott También me vale para el Hidmontop Y luego tiras a tiranitar Tengo Tilewind y tal Moonblast Gardevoir Nah, supongo que Pansimian Nah, Pansimian tampoco Arcanine y Rotom Vale, tiranitar Winsicott Hidmontop Y Togekiss Vaya, no seré yo un erudito, ¿eh? Eh, prediciendo ahí Prediciendo ahí Ah... Tilewind Nah, se puede cambiar a Arcanine A ver, es que quizás sí que debí empezar con el Pansimian, ¿eh? Es que me hace por cuatro, ¿eh? Tampoco es que sea muy... Por mucho DJ evolución que haga Me haga hace un por cuatro, ¿no? Es que sea muy divertido eso, ¿eh? Dinamax Toegis Fake Out Y Max Airstream Qué putada, tío Ya no hay Tilewind Está intimidado Hidmontop Tengo que tirar a Rotom ahí Pues es que tengo el seguro de habilidad Pero es que, claro, aquí muero yo Ese es más rápido ahora Con Hidmontop Depende de la velocidad, ¿eh? Me la puedo jugar Sí, voy a jugármela Si no, no gano Max Rockfall Es que no lo mato de un Max Rockfall Pero bueno, él es más rápido Tampoco es ningún drama No le activaría el seguro de habilidad hasta el siguiente turno Eh... No No, no Dinamax aquí Flarebleach para matar a Hidmontop Jugándomela Bullet Punch al Toegis Para activar el seguro de habilidad Lo que me faltaba, amigo Y además intimidado para que quiten menos habilidad Y Echekbuto, no ¡Madre mía! Tiranitar Vas a volar Oh, nice Nice seguro de habilidad Nice seguro de habilidad Nice seguro de habilidad ¡Pum! En la cara Toegis A tomar por el ano A tomar por culo Toegis Hostia Es que ahora tiene ímpeto arena ese cabrón Voy a tirar Max Ward Eh... Claro, si yo se iría a cambiar a Rotom Voy a jugármela No, porque tirará Fake Out al Excadrill, ¿verdad? ¿Verdad? High Horse Power Voy a cambiar a Rotom Porque tienes una cara de ímpeto arena, amigo Que no te la pisas Y ya he protegido Me ha servido bien Tienes una cara de tener ímpeto arena Que flipas No hay rompe moldes aquí Aunque si... Espérate, voy al revés Claro, yo estoy pensando Será al revés Si no tiene a Tiranitar Pero bueno Ya está Me ha servido bien Mi lapsus Ha funcionado Mi lapsus Está todo planeado Dragapult Ah... Buah Ese Extreme Speed es vital Para matar a Hitmonton Yo creo Voy a tirar un Willow Wiss a Dragapult Y cambio Arcana y la Tiranitar Mira que te digo Nah, Rotom muere Dragapult va por Rotom Nah, muero Creo que sí que muero A ver, protejo a Rotom Bullet Punch Shadow Ball Pues yo pensaba que me mataba Bueno, Willow Wiss En realidad no sé si es mejor o peor Pues si me mataba Nah, es igual, ¿no? Esto ya está muerto Por el Extreme Speed Pero claro Nah, no puedo tirar Extreme Speed No puedo tirar Extreme Speed No, porque Si tiro Extreme Speed No tengo Hitmonton Vale, el Bullet Punch Pero luego Dragapult No lo he agonado Hidrobomba LOL Hidrobomba Willow Wiss Que encima Ah, bueno, no falla Que está el Misty Terrain Hostia, no lo veía por eso ¿Sabes? Bueno, no ganaba igual GG, amigo Nah, ya está Mato al Hitmontop Y luego me mata él Ya está En el momento en que selecciono Extreme Speed Se acaba la partida Me ha vapuleado Me ha destruido O sea, no hay más Me ha destruido GG O sea, que梁 ¿Era la ouaisip лич debitro de youtube? Aquí hay una